Hay un tipo calentando en el Villarreal que no nos suena. Así que cogemos una foto, salimos y a ver si alguien sabe qué hace aquí. Mírenlo bien, mírenlo bien. ¿Jue en el Villarreal? Ay, este me suena, me suena. Este es del Villarreal, ¿seguro? Hoy está convocado y puede que juegue contra el Madrid. ¿Y es del Villarreal? Sí, sí. No, va a ser que no. Salem Aldaussari. Aldaussuari. ¿Cómo, cómo? Aldaussuari. Salem Aldaussuari. Salem Aldawhiski. No, no, sí, por la cara se ve que es árabe, pero no, ese no juega ahí en el Villarreal, tío. No, aquí la verdad que es como un fantasma, no ha aparecido. Lo vi en fiestas de Castellón. Estaba en fiestas de Castellón. En fiestas de Castellón estaba y la verdad que el chaval es simpático. Sí, lo vi en Mercadona el otro día. Lleva el equipo tatuado y no sabe quién es Salem. No sé, es que para mí ese no es, ese no juega en el Villarreal, tío. Está convocado, dicen que bajó unos minutos. Yo soy inglés, yo no hablo español, soy de Londres. ¿Y qué hace aquí? Yo vivo aquí. ¿Y a ustedes son a este jugador? Mire. Es Salem. ¿Lo conoce? Sí, claro. Creo que usted es el único. ¿Yo? No, en el entrenamiento, todos los jubilados saben quién es. Recapitulemos. Además de los jubilados, le han visto en el Mercadona, en las fiestas de Castellón y un tipo con el escudo tatuado cree que le estamos vacilando. ¿Sabes qué da conmigo, tío? Y encima, el único que le conoce es inglés. ¿Yo? Todo muy normal. Y además, parece que va a jugar. La gente, alucina. El de seguridad, con esa cara de, llevo aquí toda la temporada y yo a este tío. Imagínense las indicaciones de Calleja. Salem, mira el banquillo, ríe y, a ver, ¿vas a jugar? Ahí no vas a jugar. Adentro. Y luego coges para allá y a correr. No sabrían quién es, pero oye, fue entrar y ovación. Poco podemos decir que tiene claro que él juega arriba. Acabó el partido, como una leyenda. Regalando su camiseta a un tipo que selecciona cuidadosamente a quien se las pide. Con esta tengo 496 camisetas. Todo muy normal. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Salen! 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 Salem Aldausari, uno de los nuestros. En cero. De Movistar Plus. ¡Vamos! ¡No! ¡Gracias!